Este jueves 14 de marzo en La Movida vamos a tratar un tema que está desarrollándose en la ciudad de Medellín por parte de la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana. Se trata de los ciclocarriles inclusivos. Vamos a hablar de los 8.5 kilómetros de la extensión de esta iniciativa. También les vamos a hablar de una carrera muy especial para celebrar el Día de la Mujer que organiza el INDER en sus 20 años. No se pierda entonces la emisión en directo de nuestro programa desde el Centro Cultural de Moravia este jueves 14 de marzo de 8 a 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.